Hola, Cristian, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Qué tal? La verdad, un gusto poder estar aquí. Te comento que, bueno, yo te conocía un poco por tu música. ¿En serio? ¡Qué buena onda! Y me pareció genial que justo dije, oye, espérate, ella no es la que canta allá. Entonces, sí, entonces justo ahora, bueno, ahora en Maya, que ha sido de verdad una experiencia muy increíble poder ver esta serie. Y sobre todo el personaje principal que es Maya, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención, porque, o sea, gráficos, animación, historia, 10 de 10. Pero algo que me llamó mucho la atención fue la naturalidad con la que se hizo este doblaje. Porque hay muchas palabras que forman parte de la cultura de diferentes regiones, por ejemplo, de México, que cada rato dicen, mijo, órale, y otras expresiones, o de otros países, ¿no? Entonces, quisiera saber para ti qué significó eso, o de repente esa experiencia de poder hacer este doblaje, o conocer otras culturas. Bueno, Cristian, primero, un placer. Muchísimas gracias por conocer mi música. Me emocionaste mucho ahorita. Y la verdad es que te voy a decir que para mí el doblaje ha sido de las experiencias más increíbles que yo he hecho como actriz en mi país. He tenido la oportunidad de hacer doblaje de muchos proyectos. Y este en particular es muy especial para mí porque es un personaje que realmente tenía tanto, tenía tantos colores, matices, tantas emociones, que yo realmente pude jugar mucho con el personaje. Y justo de las cosas que más cuida Jorge Gutiérrez es el hacer un doblaje muy natural para que realmente la gente se pueda meter bien en la historia que está sucediendo, ¿no? Yo tuve que hacer el doblaje de Zoe Sardaña porque ella hizo la versión original. Yo tuve que doblar su personaje. Así es que ella realmente me puso también el trabajo fácil porque es una gran actriz. Todos los tonos que ella tenía eran de verdad espectaculares, eran súper naturales. Así es que debo decir que ella fue mi musa, ella fue mi guía. Yo me fui llevando por lo que ella hizo y la verdad es que me dejó la vara muy alta, pero hicimos lo que pudimos, lo mejor que pudimos. Y la verdad, como te digo, lo disfruté muchísimo y jugué tanto con este personaje, ¿no? En batallas, en gritos, en de repente en escenas en donde se quiebra la voz y llora. Y nada, la verdad es que lo disfruté muchísimo y muy contenta, ya muy emocionada de que ya la gente lo pueda ver a partir del 22 de octubre. Sí, Sandra, lo que mencionas sobre lo de Zoe es que también, o sea, ya la has doblado ella en el libro de la vida, que por cierto es otra de mis películas favoritas de la vida. Sí, de la vida. Y yo, bueno, yo solo la he visto en la versión latina, pero ahora de trabajar nuevamente en doblar, o sea, ¿sí es que ha sido un poco más fácil hacerlo o ha sido igual de complejo? Mira, la verdad es que siempre son complejos porque son personajes diferentes. Entonces aquí es una niña de 15 años, yo ya no tengo 15 años, entonces yo tenía que hacer también jugar con la voz, hacerla un poquito más juvenil, pero de repente con ese tono juvenil, de repente meterle la emoción o de repente meterle los gritos o de repente meterle el enojo. Entonces sí, son como varias cosas y además siempre he dicho que es más difícil doblar a alguien que crear una versión original, porque me ha tocado también hacer voces en Estados Unidos de animación, como la película de Petsy. Y ahí es trabajar en un lienzo en blanco, ¿no? Es trabajar, inventar, realmente crear un personaje. Pero cuando ya está creado por alguien más, tienes que adaptarte a eso. Entonces sí tienes que estar midiendo el timing de la línea, la emoción que el actor puso, la boquita del personaje, dar realmente la emoción que está sucediendo en el momento. Entonces son como muchas cosas. Y este personaje, te digo, tuvo tanto rango de emociones que la verdad me permitió jugar mucho. Fue complejo, tenía yo que concentrarme al 100, me tenía que desconectar de todo el mundo para poder realmente darlo. Pero tuve una guía maravillosa, como te digo, que Zoe y también los directores que estuvieron conmigo, que nunca me soltaron de la mano e hicieron el trabajo divertido y fácil. Claro. Y además también tienes bastante, bueno, ya tienes una experiencia haciendo doblaje, que es algo que te gusta hacer mucho. Y bueno, pero Maya es un personaje complejo, ¿no? Es un personaje rico, que tiene muchas emociones. Como dices, tiene 15 años, aunque no parezca, porque es una guerrera increíble. ¿Pero para ti significó algo de repente, Maya? ¿Algo especial en tu vida? No sé. Mira, yo te voy a decir que yo siempre he tenido un alma rebelde, necia, terca. Siempre me quiero salir con la mía y si no lo logro, hago mi coraje y soy muy berrinchuda, ¿sabes? Entonces ahora que la veía yo, me veía reflejada a mí misma y también veía a mi hijo, que mi hijo es igual de guerrero que Maya y por eso me emociona tanto que mi hijo vea esta serie. Mi hijo tiene seis años y no me puede dar más orgullo hacer un trabajo que yo sé que él va a ver y que se va a ver reflejado en ella y que va a ver una heroína latinoamericana, cosa que no hemos visto. Siempre vemos héroes, pues, anglosajones o blancos o de otras cosas, pero no vemos de nuestras culturas latinoamericanas. Entonces de repente ver una niña que tiene esta mezcla de Inca con Azteca, con Maya, con culturas latinoamericanas y que además es una guerrera y que además es rebelde y que además logra salvar a la humanidad. Entonces realmente creo que es muy inspiracional, muy motivacional y ojalá que nuevas generaciones también de nuestros países lo vean para que también los motive y se vean reflejados ahí. Sí, la verdad que sí, ha sido una experiencia muy grata poder ver a Maya desde la construcción que tú le has dado a ese personaje y creo que todos lo vamos a disfrutar, todos los que lo van a ver esta serie lo van a disfrutar. Y ya para terminar quisiera que puedas dar un saludo a los seguidores de la Cine Estación para que puedan ver Maya en octubre, ahora que se viene. Amigos de la Cine Estación de Perú, soy Sandra Echeverría, les quiero mandar un fuerte abrazo y un beso hasta allá, desde México hasta Perú y recordarles que este 22 de octubre se estrena Maya y los Tres, no se la pueden perder porque está espectacular. Solo aquí en Netflix. Un besote. Muchas gracias, Sandra, espero poder verte de nuevo. Gracias en Netflix por la entrevista. Gracias por todo. Bye, bye. ¡Entonces es mi deber! Aquí vamos. ¡Ahhh! Não se la set... ¡Ahhh! no se la set...